Bueno, pues vamos a dar comienzo hoy a la webinar desentrañando la soledad, tipologías, factores de riesgo y consecuencias. En primer lugar me gustaría, bueno yo soy Cristina Tiemblo, tesorera en funciones del Consejo General y la responsable de la actividad social, de la estrategia social del Consejo General. Me gustaría en primer lugar agradecer y dar la bienvenida a todas las personas que estáis conectadas a esta sesión formativa, la primera de una serie de tres webinares en los que vamos a abordar de forma integral y holística la problemática social de la soledad. Quiero dar la bienvenida también a Sara Ulla, que es la coordinadora de estudios y apoyo técnico del IMSSERSO, que me acompaña en esta presentación, y a Sara Marsillas, investigadora de Fundación Matia y ponente de la formación de hoy. Esta es una formación que está organizada en colaboración con el IMSSERSO y en la que vamos a profundizar en el concepto de la soledad, las distintas tipologías, sus factores de riesgo y las potenciales consecuencias tanto a nivel físico como emocional de los que la sufren. Estos son unos conceptos básicos que tienen como objetivo iniciar a los farmacéuticos a este respecto y daros conocimientos y herramientas que os ayuden a mejorar el bienestar social de vuestra comunidad. Como os decía, contamos para ello, como ya he mencionado, con la presencia de Sara Marsillas. Sara es doctora en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y además de contar con un máster universitario en gerontología y otro en psicología de las organizaciones jurídico, forense y de investigación social. Además, es también premio a la mejor investigadora joven en el área de ciencias sociales y del comportamiento por la sociedad española de geriatría y gerontología y destaca especialmente su proyecto de tesis que consiste en el desarrollo de una herramienta de medición validada del envejecimiento activo desde un punto de vista individual. Actualmente, Sara trabaja como investigadora en la Fundación Matia en la que desarrolla y participa en proyectos nacionales e internacionales relacionados con la soledad, la esfera emocional, el envejecimiento activo y significativo. Gracias de nuevo, Sara, por dedicarnos este tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros. Me ha encantado leer tu currículum porque, francamente, nos da idea de la capacidad y el conocimiento que nos vas a transmitir. Porque somos conscientes que la soledad es precisamente uno de los programas marco a los que hemos dirigido la estrategia social de la profesión farmacéutica, dada la envergadura y la incidencia de esta problemática social. Solo en España, deciros que afecta al 13,4% de la población, esto es más de 6 millones de personas. Estas cifras demuestran la necesidad de utilizar todos los medios disponibles para combatirla, entre los que, por supuesto, se incluye la red de farmacias de España. Somos más de 79.000 farmacéuticos que conforman nuestra profesión. Y lo que siempre decimos, nuestra cercanía, nuestra capilaridad y accesibilidad nos permiten llegar a todos los rincones de la geografía nacional y, por tanto, nos convierten en un extraordinario sensor para detectar, actuar y sensibilizar a este respecto. Con este sentir, se firmó también el protocolo general de actuación con el IMSERSO, del que ahora os hablará con más detalle Sara Uña. Y este protocolo es el que da marco a estas formaciones que tienen como fin principal crear la red de farmacias contra la soledad. porque es que es nuestro deseo favorecer las actuaciones que garanticen la detección temprana y las tareas de prevención desde la farmacia y dar un paso más en la transformación de dicha red en un sistema de impacto positivo capaz de crear circuitos asistenciales y sociales diferentes. Yo no me quiero extender más porque realmente no soy yo la que tengo que hablar hoy aquí. Y sin más, quiero dar paso a Sara Uña para que nos comente lo que nos tenga que transmitir. Muchas gracias. Gracias, Cristina, y gracias al Consejo General de los Oficiales de Farmacéuticos. Que efectivamente ya el año pasado comenzamos un camino de colaboración muy interesante y esta es una acción más. El año pasado hicimos un curso que la verdad es que fue un gran éxito. En tanto que tuvimos que incrementar el número de personas participantes y desgraciadamente se nos quedó mucha gente fuera por motivos técnicos de la plataforma y que volveremos a repetir y que en cualquier caso está disponible si alguien quiere verlo en YouTube. Pero como decía, comenzamos un camino de colaboración y esta que tenemos hoy, que es la que conviene presentar, es una acción más de este trabajo conjunto. El primero de esta serie de webinars, como decías, de soledad y que nos va a permitir escuchar a expertos y expertas en el tema. Para la sesión de hoy tenemos el placer de contar con Sara Marsillas, que ya ha sido presentada y que es indudablemente una gran conocedora del tema. Muchas gracias, Sara, por compartir este rato con nosotros. Y además es muy interesante porque este primer webinar nos abre la puerta a algunos de los grandes bloques de conocimiento que necesitamos para abordar cualquier realidad. Nos va a abordar una primera aproximación conceptual, los factores de riesgo previos y las potenciales consecuencias posteriores de esta realidad. Con esta aproximación del conceptual, el antes y después, vamos a tener una muy buena aproximación en este primer webinar. Más adelante vamos a tener otros temas más específicos, pero este de entrada la verdad es que es muy interesante por ello. Por dar solamente dos pinceladas sobre esta realidad y sumarme efectivamente a los datos que estabas dando, Cristina, la soledad yo quisiera decir que es un sentimiento que la mayor parte de las personas experimentan, experimentamos en algún momento de la vida. Y es normal, es un sentimiento normal, que no hay que dramatizar demasiado. El problema viene cuando en algunas personas este sentimiento ocurre de forma permanente, de forma duradera. Se sienten solas la mayor parte del tiempo y esto además sucede muchas desgraciadamente durante años. En ese caso es cuando la soledad pesa y esto es lo que la gente verbaliza. Yo he estado siempre sola pero ahora esta soledad me pesa. Puede tener efectos sobre la salud física, la salud psicológica de las personas que están viviendo esta realidad. Interesada también, va a ser muy interesante esta aproximación conceptual. Sara, estoy poniendo muchas cosas en tu tejado porque se asocia frecuentemente con el aislamiento social. Pero vivir solo o estar solo o sola, tener reducidos contactos sociales o familiares o mantener escasas relaciones con otras personas no generan necesariamente malestar. De hecho, es la opción elegida para muchas personas. Hay mucha gente que vive sola y está encantada de la vida. Y al igual que estar solo o sola no implica en absoluto sentir soledad, tampoco estar o vivir acompañado es la clave para no sentirla. Hay muchas personas que están permanentemente acompañados de otras personas porque tienen grandes familias, porque viven con más gente y viven una gran soledad. Es decir, que tenemos este concepto de soledad pero que se asocia a otros términos también muy relacionados y es importante diferenciar la cuestión del aislamiento social. Tiene significados considerablemente diferentes, particularmente por las implicaciones sobre el bienestar y la salud que tiene la soledad y que no necesariamente ni mucho menos tienen otras situaciones. Seguro que hoy tendremos la oportunidad de escuchar en detalle sobre el concepto de soledad. Pero así, si tuviéramos que hacer una aproximación muy amplia, podemos decir que es un sentimiento negativo derivado de la falta de ajuste entre el nivel deseado de contactos sociales y el que realmente tenemos. ¿Cuánto queremos o cuánto necesitamos y cuánto tenemos? Y no solamente en términos cuantitativos, como decía, hay mucha gente que está muy acompañada, sino de cómo de importante, cuál es el grado de significatividad y el valor de esas relaciones. ¿Cómo de importante? No solamente son conocidos, sino realmente cuáles son estas personas significativas. Por eso la cuestión conceptual, la aproximación conceptual y la tipología es muy importante, porque estos conceptos muchas veces se asocian pero es importante distinguirlos. Y en términos de factores predictores o factores de riesgo, no solamente hay en el plano individual de cómo percibimos las relaciones, sino que hay muchas otras raíces en espacios como el familiar, relaciones sociales, comunitario, económico, laboral, sanitario, educativo, demográfico o incluso urbanístico. Y el tercer gran bloque a abordar que vamos a escuchar hoy son las consecuencias. La investigación sobre las últimas décadas ha aportado muchas evidencias sobre efectos negativos de soledad, sobre salud física y psicológica. Sin embargo, este es un fenómeno realmente muy complejo y que no afecta por igual a todas las personas. No se puede, no podemos hacer un análisis de brocha gorda, si me permite la expresión muy casera. Existe todavía mucha controversia. Entonces será muy muy interesante escuchar sobre las consecuencias. Este es el primero, como decíamos, de los webinars que hacemos de la mano del consejo. Habrá más y muy seguro muchas más acciones conjuntas. Estamos preparando otras, ya iremos informando. En el incerso tenemos claro que hay que ir de la mano. Vosotros y vosotras, gracias por estar aquí este rato, esta tarde. Conocéis a las personas de los barrios, las ciudades, los pueblos en los que trabajáis. Habéis estado ahí muchas veces, viéndolos décadas y sois un elemento fundamental para detectar riesgo de personas que de repente estáis viendo que cambian su comportamiento. Con lo que este webinar con vosotros y vosotras es muy importante. Muchas gracias de nuevo al Consejo General de Colegios Oficiales y Farmacéuticos. A Sara Marsillas por aceptar la invitación. Y todos y todas los que habéis decidido compartir este rato con nosotras y este tema de interés en la tarde de hoy. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ambas instituciones por la invitación a participar en esta serie de de webinars, aún con la presión y el honor que es abrir una serie de webinars sobre la cuestión de la soledad o las soledades. O ya veremos a ver cuántas dimensiones y cuántos matices hay en esta experiencia subjetiva. Bueno, la complejidad de este fenómeno, una de ellas por lo menos, es que al tratarse de una experiencia tan cercana para muchas personas es tremendamente complejo ponerse en la situación de otras formas de vivir un sentimiento. Estamos ante un sentimiento, una experiencia subjetiva que se genera, se va gestando a lo largo de la vida y que en un momento dado para algunas personas se mantiene. Pero como todo fenómeno subjetivo y social resulta complejo el comprender toda la variedad de matices que hay bajo una palabra, bajo una expresión y que a su vez tiene correspondencias o podría tener cercanías objetivas que no necesariamente se relacionan con esta experiencia. Vemos personas solas y asumimos que a veces se sienten solas y esto es algo que por mucho que nos repitamos la definición y por mucho que comprendamos que se trata de una experiencia subjetiva, muchas veces en los discursos se mezclan, son realidades que están tremendamente mezcladas, entre otros motivos porque los factores de riesgo para los sentimientos de soledad muchas veces tienen que ver también con la soledad objetiva. Entonces, tenemos un poco el punto de comenzar aterrizando los diferentes conceptos y avanzar desde ahí. Bueno, lo que intentará desde luego es clarificar, aunque a veces pueda resultar un poco complejo, sí que cuando profundizamos en ello creo que por lo menos tenemos a priori claro a qué nos referimos. Y por comentar, desde el principio, aunque Saraú ya haya comenzado con una definición que es una de las más aceptadas desde el consenso de las personas que investigan en este tema, la soledad, cuando nos referimos a ese sentimiento o a las personas que se sienten solas, cuando lo decimos en castellano, tienen que ver con esa experiencia desagradable que sucede cuando la red, o sea, cuando nuestras relaciones personales no corresponden con las que deseamos, con nuestros estándares, ¿no? Entonces, de alguna manera son deficientes, son insuficientes de algún modo. Habitualmente solemos decir que sabemos que la calidad es lo más importante, ¿no? Y de hecho la evidencia va un poco señalando que lo más relevante de las relaciones es la calidad. Pero también hay evidencia que sugiere que cuanta más cantidad es más fácil o más probable que haya relaciones de más calidad. Por tanto, bueno, son dos matices que también en sí mismo pueden estar relacionados. Pero desde luego esta experiencia surge tanto cuando la red de relaciones que tenemos es insuficiente, bien porque no tengo suficientes personas, no considero que sean suficientes personas con las que relacionarnos, o porque no tengo un grado de intimidad, o no tengo un grado de confianza, o no tengo una calidad. No son satisfactorias y no satisfacen las necesidades sociales que tenemos. Esta definición proviene del marco de la evaluación cognitiva, es decir, nosotros tenemos una concepción de cómo deben ser las relaciones o cómo serían esos estándares en los que nuestras necesidades estarían satisfechas y comparamos lo que tenemos con esa idea, con esas relaciones deseadas. Por tanto, en esta definición, en esta concepción habría tres elementos importantes. La primera, que se trata de una deficiencia, la segunda, o sea, que se percibe una deficiencia, quiero decir, la segunda, que se trata de una experiencia por definición desagradable y hay diferentes formas de sentirlas, pero rozan todos los, el afecto negativo, diferentes tipos de afectos negativos, desde dolor, sentimiento de vacío o aburrimiento, hay diferentes grados de afectos negativos que estarían detrás, que estarían asociados, culpa también, muchas veces vergüenza, hay diferentes grados de emociones que estarían vinculadas a esta experiencia. Y el tercer elemento fundamental es que se trata, como decía, de un fenómeno subjetivo y que tiene mucho que ver con lo que yo espero de las relaciones o con lo que cada uno espera de las relaciones y con cómo percibe, cómo evalúa esas relaciones que ya tiene. Como decía y como adelantaba también Sara, hemos traído un poco los diferentes conceptos por ponerlo de alguna manera con la misma palabra y diferentes apellidos para que veamos bien la diferencia entre estos conceptos que están relacionados y que muchas veces salen relacionados, digamos, en el mundo cotidiano, en la vida cotidiana, cuando hablamos de las personas que viven solas y que se enfrentan de formas diferentes a la soledad, por lo menos. La soledad objetiva, el concepto que lo recoge suele ser el de aislamiento social y tiene que ver con esta falta objetiva de contactos, o bien porque son muy pocos, porque hay un contacto social muy poco frecuente y porque existen pocos vínculos en las redes sociales de las personas. Se trata de una situación que a priori desde fuera podríamos decir que resulta más identificable, mientras que por ejemplo la soledad subjetiva es una experiencia individual propia y profunda muchas veces y no es tan fácilmente identificable desde fuera. Si bien una persona puede estar rodeada de personas y sentirse tremendamente sola, también puede suceder al contrario, personas que no están, que tienen pocas personas alrededor, pero están tremendamente satisfechas con su red de relaciones. Entonces podría darse el caso de que nos encontremos personas que manifiesten diferentes tipos de soledad o varias de ellas a la vez. Otra forma de comprender ya, si nos centramos en la soledad como experiencia subjetiva, ya hay una discusión también podríamos decir o formas diferentes de entender este fenómeno que tiene que ver también con cómo se interviene sobre él, cómo lo comprendemos, cómo lo abordamos, cómo trabajamos con este tipo de experiencias subjetivas. Y una de las principales aproximaciones, y de hecho es curiosamente la predominante en la definición marco de la soledad, la experiencia subjetiva de soledad, tiene que ver con una aproximación individual. Es decir, se considera que la soledad no tiene tipos, solamente hay una soledad y solamente varía en cuestión de grado. Es decir, las personas solamente se pueden sentir más o menos solas. Sin embargo, otra aproximación en este estudio tiene que ver no solamente con la intensidad, sino con la naturaleza y con el origen, y puede diferenciar diferentes tipos de soledad. De ahí que nos encontremos muchas veces a personas que tienen diferentes tipos de necesidades y diferentes formas de expresarse con respecto a esta experiencia. No es con ánimo de complejizar, pero desde luego con ánimo de dar o de proponer más matices y de a partir de ahí comprender un poquito más a qué nos referimos. Podríamos hablar de cuestiones o dimensiones de la soledad en cuestión de signo. Muchas veces hablamos de esa soledad deseada o de esos ratos a solas. Básicamente sería como esa retirada voluntaria por momentos de la vida en la que conectamos con objetivos o conectamos de otra manera o con nosotros mismos o con otro tipo de conexión un poco más espiritual incluso, o creativa o de diferente tipo. A veces se le llama soledad en este sentido. Aquí hay discusión en función de si se considera ese tipo de experiencia subjetiva o no. También otra forma de comprender esto de la soledad en positivo tiene que ver con hacia dónde o qué en qué medida una experiencia de soledad profunda o concreta nos transforma como individuos. O qué partes aprendemos de nosotros mismos en cuanto a este tipo de afrontamiento con situaciones dolorosas. Entonces, bueno, podríamos decir que tiene aquí un poco de debate. Otra cuestión que se puede tener en cuenta a la hora de valorar la soledad tiene que ver con la duración. Es decir, hay soledades que tienen una duración concreta más corta, más incluso situacional, podríamos decir, mientras que hay otras que ya permanecen durante más tiempo. Comentaba Sara que una de las mayores dificultades es cuando te enfrentas a un sentimiento y ese sentimiento o esa experiencia no se consigue cambiar y además se van incorporando otros factores de riesgo porque el ciclo vital avanza y se van acumulando otras circunstancias y hay veces que esta situación es mejora y de hecho hay estudios que cuantifican cuántas personas mejoran al cabo de un tiempo dado esta experiencia subjetiva de soledad o puede permanecer durante mucho tiempo. Y ahí la dificultad y la gestión de estas circunstancias puede ser compleja. El tipo de control que podríamos tener, por ejemplo, en cuanto a esta experiencia, si es deseada o no es deseada, si está asociada a situaciones concretas o si es algo más estructural, más permanente, o si ya son tipos o carencias concretas de vínculos, carencias concretas de necesidades por satisfacer en este tipo de soledad. Y una de las más conocidas, los tipos que con mayor fuerza se estudian o con más frecuencia se estudian en la investigación, tiene que ver con dos tipos concretos de soledad. La primera, que tiene que ver con la soledad emocional, es decir, cuando de lo que careces es de una figura íntima, un vínculo emocional muy cercano, se menciona también vínculos de apego, una pareja, una amistad íntima, personas en las que puedes confiar. Ese sería uno de los tipos más estudiados, más conocidos, junto con soledad social, en la que la carencia es el grupo más amplio de contactos. Es la falta de pertenencia a un grupo que consideramos atractivo, un grupo que consideramos que vale la pena pertenecer, y que lo consideramos valioso, que compartimos intereses, que compartimos afinidades. Y en este se incluyen, pues, amistades, diferentes tipos de amistades, incluso los colegas de trabajo, gente del barrio. Estos son los dos tipos que, digamos, con mayor, que más tiempo se llevan estudiando, y de hecho una de las características que lo favorecen es que una de las escalas, que seguramente os comentarán en siguientes webinars, mide este tipo de… por lo menos permite dar una puntuación y una valoración de estos tipos de soledad, por lo cual, claro, facilita mucho la investigación. Y un tipo de soledad que lo incluimos aquí, aunque viene de una tradición anterior y se está recuperando con mucha fuerza en la última década, en los últimos 10, 15 años especialmente, hay un repunte importante tras la pandemia, es la soledad existencial. Y aunque habitualmente se estudia en personas que, pues, están cerca de final de vida o se enfrentan a unas enfermedades o terminales o en periodos de una intensidad muy fuerte, con más… sí, con más fuerza se están incorporando en otras formas de entender la soledad y de entender este fenómeno en otro tipo de poblaciones. Y lo que se caracteriza es por la presencia de un vacío, de una tristeza, de un anhelo, que resulta intolerable. Y sobre todo es como una sensación de separación del propio individuo respecto al mundo, ¿no? Como una separación, como una consciencia de no pertenecer a un grupo de humanos, pero como una separación profunda del mundo. Yo creo que eso es un poco lo que, sobre todo, nos podemos quedar con este tipo de sentimientos. Con lo cual, bueno, ya nos haremos una idea de que son diferentes tipos de necesidades, diferentes tipos de cuestiones las que se valoran cuando consideramos o cuando nos sentimos solos. ¿Cuál es la carencia que está relacionada con cada uno de estos tipos? Bueno, os presento también aquí uno de los modelos que, bueno, uno de los modelos primeros de estudio de soledad, de estudio de soledad, de la experiencia subjetiva de soledad, en la que es, bueno, tenemos la definición, pero queremos entender cuáles son los mecanismos causales o qué provoca que una persona en un momento dado pueda tener esta experiencia, pueda tener este sentimiento de soledad, ¿no? Y una de las cuestiones que pone encima de la mesa es la diferenciación entre dos tipos de factores. La primera son los factores, digamos, que propicia, que precipita, que hace que en un momento dado sienta soledad. Y eso tiene que ver con el cambio en las relaciones reales, porque cambia de alguna manera dada por separación, finalización de la relación, porque cambia la forma en la que nos relacionamos, cambia algo en las relaciones sociales reales en las que se tienen. O por el contrario, hay cambios en las relaciones que deseamos, ¿no? En las que esperamos que vamos a tener. Y esto se vincula muchas veces también, pues, a los eventos vitales, a los cambios evolutivos, cambios situacionales, ¿no? Que provocan un cambio, no tanto en cómo se da la relación, sino en lo que yo espero de esa relación. Y el segundo gran grupo de factores que propone y que tiene mucho interés es en el que profundizaremos a continuación, que tiene que ver con esos factores que nos predisponen, que nos ponen en mayor riesgo de experimentar sentimientos de soledad. Y tiene que ver, pues, con cuestiones que tienen que ver con las relaciones. Sí, sí. Bueno, la soledad es la experiencia derivada de una falta en la cantidad y calidad de relaciones. Este, por supuesto, es uno de los factores de riesgo más que nos predispone más. Y nuestra cantidad o calidad es deficiente de alguna manera que resulte más evidente, o no tan evidente, pero que haya carencias o que pueda haber carencias en esta cantidad de relaciones. Otras pueden ser como respecto al individuo, a la propia persona que puede valorar estas relaciones, las características, como pueden ser de los atributos físicos, puede ser la pertenencia a grupos determinados, o puede ser la personalidad, puede ser los roles sociales que se pueden cumplir, diferentes tipos de características del propio individuo. Y otro gran grupo de factores predisponentes tienen que ver con las características culturales o situacionales. Si nos desenvolvemos en una cultura y las normas o los estándares sobre unas relaciones están moldeados por esas culturas, es uno de los elementos que necesitamos comprender desde luego, porque en función de estos elementos culturales una intervención puede funcionar o no. Y de hecho, bueno, intentaré poner algún ejemplo con la finalidad de que se pueda comprender un poquito mejor. Y para no liarme, porque como en cualquier, bueno, cuando preparamos esto muchas veces con antelación, solemos contar con que con un tiempo infinito, bueno, se incluí varios tipos de modelos y no quería detenerme excesivamente en todos ellos. Y me quería, sí que me quería detener un poquito más en este modelo de Haugli, colaboradores de 2008, que se recuperó en un informe, en una evidencia de los factores de riesgo que preparó Bargea, Cova y Garnero en 2022, en el que organizan de alguna manera los factores de riesgo que mencionaba anteriormente en tres tipos de factores. Unos, digamos, más distales o más indirectos, otros estructurales y unos proximales. Entonces, lo que sugiere o lo que propone este autor es que los factores demográficos distales, es decir, la edad, el género, la raza o la etnicidad, también incluye otros tipos, operan a través de otros tipos de factores que son los estructurales y que tienen que ver con los ingresos o la educación. Y juntamente con otros factores y especialmente con los proximales, es la manera en la que afectan a la soledad, es decir, distales y estructurales en interacción con los proximales o afectan a cómo los proximales se manifiestan y de ahí afectan a la soledad. Siendo los proximales, pues el tamaño de la red y la calidad de las relaciones fundamentalmente. Entonces, es un marco interesante y obviamente, bueno, pues voy a intentar sacar alguna conclusión de los grupos de factores que se presentan. Sin embargo, bueno, pues se detiene excesivamente en un marco individual y existen otros factores, como comentaba anteriormente, que tienen que ver con lo contextual, con lo social, que son también muy importantes y que, de hecho, otra compañera, Lola Puga, los profundizará en los siguientes webinars. Entonces, no voy a detenerme tanto en ellos, quizás un poquito más los factores individuales, pero sí que no me gustaría pecar de individualista y solamente, bueno, presentar y detenerme un poquito más en los factores que se presentan en este modelo. Solemos mencionar, o una de las cuestiones que se mencionan con frecuencia es que la soledad está más asociada a la mayor edad, que las personas más mayores y las personas en edades más avanzadas tienden a sentirse más solas por la acumulación de circunstancias, bueno, de cosas que nos pasan en la vida, de eventos vitales, circunstancias adversas a las que nos vamos enfrentando y especialmente por la pérdida de vínculos que en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones se producen en edades más avanzadas. Sin embargo, los estudios que analizan esta prevalencia de la soledad a lo largo de la vida nos muestran más bien una evidencia mixta. Esto quiere decir que, si bien hay algunos estudios que nos muestran cómo son los grupos más jóvenes, los grupos de edades más avanzadas, los que tienen una mayor frecuencia de soledad, otros estudios lo que nos muestran es que la soledad o aumenta con la edad o disminuye con la edad o se produce esta forma también en grupos concretos. Con lo cual podríamos decir que no existe o no parece haber, cuando se hace una síntesis de los hallazgos, que haya una relación, digamos, más compleja. Podemos encontrar una relación con la soledad no solo más compleja y no lineal, sino sobre todo que está mediada por otro tipo de factores. Se observan varios picos y caídas en la soledad en diferentes edades, aunque sí que es cierto que los mayores picos se producen en edades más pronto en la vida y más avanzada en la edad. Este vínculo, a su vez, puede depender del contexto y en Europa contamos con diferentes estudios que sí que parece que señalan una vinculación o bien en forma de U o bien en estudios lineales, pero este vínculo también tiene mucho que ver con cómo se mide, que este es uno de los grandes retos que tenemos con respecto a la soledad, que es cómo captamos un fenómeno subjetivo en el que existe un tremendo tabú y un tremendo estigma social de ahí, que es de aterno importante, reconocer los diferentes matices y presentarlo de una manera respetuosa. Entonces, la forma de medición varía en cuáles son los resultados o cómo estos resultados que se encuentran tienen que ver o se vinculan con la edad, también con el sexo y con los eventos vitales que se producen de manera diferencial en función del sexo y de la interacción. En definitiva, aunque parece que este vínculo existe o existe de diferentes maneras, suele ser débil y desde luego o desaparece o pierde mucho peso cuando se tiene en cuenta otros factores de riesgo, otros factores más cercanos a la experiencia de soledad. Por tanto, podríamos decir que la edad afecta y afecta, pero de forma indirecta. Y estas diferencias se deben posiblemente a la presencia de otro tipo de factores de riesgo que veremos un poquito más adelante. Con respecto al sexo, bueno, sí que también contaremos con evidencia un poco mixta con respecto a quién se siente más solo o qué nos dicen los estudios. Y esto tiene mucho que ver con las formas de socializar que se tienen en función del sexo, con las necesidades que satisfacen las relaciones sociales, con cómo nos educamos, cómo en contexto vivimos y cómo se forman, se establecen, se mantienen las relaciones sociales, cómo se evalúan y cómo nos sentimos respecto a ellas. Pero no es el único elemento de influencia de esta variable, sino también, y una de las conclusiones que se extraen de los metanálisis y de los estudios que intentan alucinar la evidencia, es que la forma de medición, si afecta, si decíamos que afectaba en la relación entre edad y soledad, también se produce esta relación o cuando evaluamos en función del sexo. Es decir, tenemos algunos estudios que nos dicen que los hombres se sienten más solos, pero con una diferencia muy pequeña o que incluso pierde significación estadística cuando incluimos otros factores una vez más. Pero esto está incluido por cómo se… o qué tipo de estudios se incluyen. Las mujeres, un poco por diferentes motivos, parecemos más dispuestas a reconocer que nos sentimos solas cuando nos preguntan directamente respecto a los hombres, que parece que somos propensos un poco a ocultar sus sentimientos. Entonces, una vez más, la forma de medición afecta. Cuando hablo de la forma de medición es que hay algunas preguntas que hablan, que especifican y le piden a la persona que valore la frecuencia en la cual se siente la persona sola. Mientras que hay otras formas de medir este fenómeno que no incluyen directamente la palabra sola, sino que mencionan situaciones que podrían ser indicadoras de soledad, de experiencias subjetivas de soledad. Si existiendo el tabú y si existen las diferentes aproximaciones al reconocimiento de la soledad, podríamos esperar que los hombres podrían sentirse ligeramente o que los resultados del meta-análisis podrían ser… podrían mostrar mejor las diferencias con respecto al sexo. Entonces, bueno, pues hay azos que dependen de cómo midamos fundamentalmente. Y a su vez, cómo estos aspectos están relacionados con otro tipo de factores que son importantes respecto a la soledad, los factores más cercanos que comentaba antes. Con respecto a la migración, con respecto a la etnicidad, pues hay diferentes formas de medir. Hay estudios que miden los antepasados de migración, mientras que hay otros que lo que miden es la diferencia en cuanto a la raza. Y lo que parece es que exista una asociación, una vez más indirecta, de ahí que estén considerados factores distales. Y la suma de la evidencia parece que apoya esta idea, que su influencia tiene que ver con otro tipo de factores, como mencionábamos antes, que tiene que ver con las circunstancias socioeconómicas, con la salud, con los ingresos, con otro tipo de factores más estructurales. Y en este caso concreto, en el caso de la migración, también con otros sentimientos subjetivos como que pueden estar relacionados con la pertenencia a grupos, ¿no? Con la pertenencia al grupo mayoritario en el lugar en el cual te encuentras o con la no pertenencia al grupo mayoritario y las consecuencias que ello tiene a su vez. Por respecto a la educación, bueno, la evidencia es variada, potenciales explicaciones tienen que ver no solamente con la conformación de las redes sociales, de cuáles son las redes que conformo en el periodo educativo, durante las etapas educativas, sino también con la vinculación que esto tiene en los recursos materiales que se tienen a largo plazo en el futuro. Entonces, de hecho, muchas veces cuando se estudia este fenómeno, esta variable, perdón, lo que se toma es como indicador de estatus socioeconómico. Entonces, encontramos en algunos estudios que la educación con un nivel educativo mayor resulta un factor protector de los sentimientos de soledad, pero eso varía en función del grupo con el que se trabaje. Por tanto, en cualquier caso, el vínculo entre la educación y la soledad no parece ser tan fuerte ese vínculo directo, sino que parece también una vez relacionado con las redes sociales o los recursos financieros que puedan tener las personas y cómo esto viene también a su vez asociado a los niveles educativos. Con respecto al empleo, se realizaron también estudios para ver qué relación había entre la soledad y la tenencia o no tenencia de empleo. Y lo que se encuentra es que existe una menor soledad para aquellas personas empleadas y una mayor soledad para desempleadas. Aunque, una vez más, toda esta relación que parece a priori clara cuando se profundizan los estudios o cuando se acuden a las revisiones sistemáticas, estas relaciones no parecen tan claras. Sí que, como una de las conclusiones que se extraía o que se proponía relacionado con la evidencia transversal y la vinculación de la soledad con el empleo, tiene que ver con que la relación entre empleo y la soledad probablemente no sea tan unidireccional o que sea una relación causal, sino que proponen relaciones bidireccionales. Esto es, las personas que se sienten solas pueden estar más vinculadas o más, con mayor riesgo de perder su empleo, pero puede ser que en ese periodo previo de perder su empleo también aumente los sentimientos de soledad. Con lo cual, no se disponen de evidencias muy fuertes y muy claras sobre cómo esto está relacionado con los sentimientos de soledad. Aunque, una de las cuestiones que, revisando este tema, me pareció de interés y quise traer, porque creo que, bueno, nos puede ayudar a entender algunos otros resultados, tiene que ver con que el posible vínculo de las cuestiones relacionadas con el empleo en función de la edad. Quiero decir, que las personas que tienen, lo que hallaban en un estudio del 2021, es que las personas que tienen niveles inferiores, edades inferiores a la media, pero un acontecimiento vital dado, y en este caso ponían como ejemplo las transiciones en el empleo remunerado o la pérdida de empleo, en comparación con personas que tienen edades superiores a la media en lo esperado, en los eventos que te corresponden, manifestaban una relación más fuerte con los sentimientos de soledad, como cambios más fuertes en los sentimientos de soledad. Y esto puede estar un poco relacionado con esta cuestión de las expectativas y los cambios que se mencionaban antes en las relaciones, en los factores, o en el estudio, en el modelo de Perman y Perclau, en el que destacaban esa cuestión de los cambios vitales. Y sí que me parecía interesante un estudio que también relacionaba no solo la presencia de soledad en personas que tenían discapacidad, en este caso eran diferentes tipos de diversidad funcional y la relación con el empleo. Y en este estudio se encontraba que las diferencias en las cuestiones relacionadas con la soledad dejaban de ser significativas y proponía la situación laboral como variable protectora ante la percepción de soledad. Y probablemente esto, una vez más, esté relacionado con las relaciones sociales que se puedan producir en los espacios vitales y la importancia que tienen las barreras que nos podemos encontrar en la sociedad para realizar y organizar un poco nuestra entidad. Por respecto a la situación financiera, sí que una vez más hay resultados mixtos, pero un resultado que nos atañe tiene que ver con que la mezcla o la unión de recursos socioeconómicos limitados junto a una mala salud pueden explicar o son factores que explican los niveles más altos de soledad cuando se analizan diferentes países. Y en este caso, en España sí que sucedía y sí que evidenciaron esta unión la importancia no solamente de los recursos socioeconómicos limitados, sino cuando esta situación se une a los problemas de salud en personas mayores. Entonces, también se destacan estas revisiones que el empeoramiento de la situación, que los efectos de la situación financiera está a su vez relacionado con temas relacionados con las relaciones sociales, la participación y cuestiones de salud. Se me está acabando un poquito el tiempo, entonces voy a acelerar brevemente porque uno de los factores o una de las cuestiones importantes en la soledad que se estudió tiene que ver con la personalidad y con los diferentes factores de personalidad. En este caso, es uno de los grandes los factores de personalidad y en concreto la extroversión y el neuroticismo son de los grandes factores de riesgo estudiados y que tienen una mayor evidencia de su relación con niveles de soledad, más neuroticismo, más relaciones de soledad y sin embargo en otras cuestiones, otros factores psicológicos, la evidencia no nos permite extraer conclusiones tan claras. Con respecto al estado civil, sí que se observa que el cambio en el estatus de pareja especialmente son uno de los determinantes directos más vinculados o más importantes para la soledad. Los cambios, no necesariamente o no únicamente las cuestiones relacionadas con la viudez que efectivamente sí que están relacionados con una soledad posterior, sino también los relacionados con una separación o un divorcio especialmente están relacionados con un distanciamiento de la pareja, están relacionados con una soledad previa en algunos estudios y tiene mucho interés en cómo se presenta y cómo se relaciona la soledad con diferentes estados civiles. Y sí que se señala y esto nos recuerda un poco la definición que la calidad de la relación con la pareja es fundamental a la hora de poder extraer algún tipo de conclusión respecto a la importancia de los estados civiles como factor protector o como factor de riesgo ante los sentimientos de soledad. Vivir solo puede ser un factor de riesgo pero no tiene una relación clara a priori, es decir, no necesariamente las personas que se sienten, que viven solas se sientan más solas, puede tener que ver ese cambio y los motivos de ese cambio si la persona pasa a vivir sola desde una forma de convivencia diferente, sino que a veces lo que se encuentra es al contrario también, la dirección de la relación también puede cambiar, es decir, personas que tienden a sentirse solas tienden a vivir menos acompañadas por otra forma de relacionarse con el mundo. Y sí que no se encontraron efectos, digamos, fuertes o efectos estadísticamente significativos cuando hay un cambio en las condiciones de vida, en las formas de convivencia o una soledad posterior. Es uno de los factores más sólidos pero está muy relacionado con otro tipo de cosas que pasan en la vida o otro tipo de factores que pueden ser que pueden señalar este aumento o esta vinculación con la soledad. La presencia de la pareja o los estados de pareja sí que parece proporcionar una mayor protección para los hombres que para las mujeres y esto es un elemento que sí que resulta diferencial y parece estar vinculado a la presencia o la forma en la que los apoyos sociales se manifiestan se manifiestan en la convivencia. Y finalmente cuestiones relacionadas con la red social. Bueno, hay diferentes formas. Podemos dedicar solamente un monográfico a cuáles son los aspectos de una red social y de cómo funciona esa red social y cuál es la evaluación de esa red social que tiene impacto y primero cómo se dan, cómo se producen y cuál es el impacto que pueden tener respecto a los sentimientos de soledad. El tamaño, la presencia de al menos una persona importante, esto que hablábamos antes de la figura íntima, parece ser un cierto factor protector ante los sentimientos de soledad, pero esta relación no se mantiene a lo largo del tiempo, no se mantiene en estados longitudinales. Entonces, lo que una vez más sugieren es una relación bidireccional entre el tamaño de la red y los sentimientos de soledad. La frecuencia de socialización, aquí sí que se encuentra que la mayor juntarse con las personas o estar con las personas o una mayor frecuencia de contacto pueda ser un factor protector y que puede funcionar para mejorar los sentimientos de soledad, pero hay un matiz una vez más que es depende de con quién y este con quién que aparece ahí, que si las amistades son más importantes, son los familiares, van a estar influenciados muy probablemente con los entornos culturales y de hecho una de las grandes diferencias que se encuentran también en la forma de medir y la forma de caracterizar la soledad tiene que ver con quiénes son esos vínculos importantes y cuáles son los protectores y cuáles son las situaciones de protección respecto a la soledad. Por ejemplo, en el caso de Holanda la soledad social solamente se manifiesta con las amistades, las amistades profundas y luego los demás vínculos quedan como más diluidos. La presencia de familiares en culturas como la nuestra son claves y especialmente en personas o mujeres que se quedan viudas en los discursos de las personas las hijas o los hijos pero especialmente ellas tienen una importancia tremenda. Entonces, depende de con quién se socialice no digo que vaya a ser unas personas u otras sino lo que quería destacar son la importancia de los entornos culturales y también cómo esas normas sobre cómo deben ser las relaciones se influyen en los sentimientos que esos son elementos esenciales. Las actividades sociales el compromiso social también tiene su relación con la soledad y estos son como factores que están ya mucho más pegados podríamos decir mucho más centrales mucho más directamente relacionados con la soledad pero que a su vez vienen marcados con aspectos como las situaciones financieras el empleo la educación todos los factores que veníamos que veíamos con anterioridad y voy a ir avanzando por mencionar algunas algunas consecuencias o algunos mecanismos en los que la soledad impacta en la salud y en el bienestar de las de las personas además hay bueno una ingente cantidad de estudios y cada vez hay estudios más sofisticados sobre cómo es esta relación entre los sentimientos de soledad una vez tenemos sentimientos de soledad cómo es este efecto en otros aspectos de nuestra vida y uno de los que más preocupa sin duda es el de la salud física yo creo que es uno de los elementos que comenzó a llamar la atención sobre este fenómeno no sólo es la dimensión no sólo son las cuestiones sociales sino también su vinculación con aspectos relacionados con la salud física como puede ser la morbilidad como puede ser la mortalidad o causas o condiciones de salud perdón mucho más concretas como puede ser desde la hipertensión arterial o accidentes cerebrovasculares o diabetes o problemas de salud mental presencia de depresión presencia de ansiedad hay un montón de diferentes resultados de salud que pueden estar vinculados con los sentimientos de soledad solamente destacar dos aspectos que creo que son que merecen la pena destacar con respecto a las consecuencias de la soledad el primero son los mecanismos cómo es cómo es esta vinculación entre la soledad y las y las resultados de salud primero porque no por tener una experiencia o no porque esa experiencia permanece en el tiempo per se afecta sino porque también afecta a los comportamientos y uno de los comportamientos que se ven afectados son los comportamientos relacionados con la salud con aspectos propiamente fisiológicos porque al final el cuerpo está interrelacionado y esto lo tenemos lo tenemos que tenemos evidencia que cada vez nos muestra la interrelación mucho más compleja de la que se viene comprendiendo que estamos avanzando en este conocimiento con mucha rapidez frecuentemente cómo se manifiestan estas experiencias en comportamientos en aspectos psicológicos y en aspectos fisiológicos y cómo todo esto está entremezclado y otro elemento que me gustaría destacar respecto a la relación entre la soledad y la o las soledades y la salud tiene que ver con que la mayoría de los de los autores señalan que hay una relación muy probablemente bidireccional con unos mecanismos causales muy complejos que no pasan por se pasa o tienes experiencias de soledad o en un momento dado se cronifica y tienes diferentes resultados de salud sino que probablemente sea todo mucho más complejo y necesitaremos mucha evidencia muchos estudios para poder comprender cómo funciona y sobre todo cómo podemos intervenir sobre ello y nada animarnos un poco al poder o al cambio que podemos hacer en esta cuestión del abordaje conjunto de la soledad teniendo cuidado con cómo hablamos de este fenómeno cómo creamos espacios que son emocionalmente seguros cómo comprendemos este fenómeno para ayudar a que las personas puedan cuidar sus conexiones sus sentimientos de pertenencia y cómo pueden aprender a relacionarse un poquito más con el entorno destacar que la soledad se trata que las soledades tienen muchos factores que se mantienen que mantienen una red de dificultades de situaciones complejas y que necesitamos sobre todo comprender y pensar un poco fuera de la caja un poco para abordar este fenómeno que está presente es una experiencia humana y seguramente en algún momento nos toque o bien muy cerca o bien nos toque a nosotros mismos y pensar de forma un poco diferente y comprender cómo podemos abordar este fenómeno espero que nos anime un poco a seguir indagando y a seguir aprendiendo sobre él y ya lo dejo aquí muchísimas gracias a mí sí me gustaría plantearte una cosa es verdad que nosotros desde la farmacia como bien hemos dicho antes tenemos esa situación privilegiada de poder detectar pero realmente con tantos tipos de soledad existentes cómo podemos saber verdaderamente cuando la persona necesita ayuda o cuándo es necesaria la intervención de los equipos sociosanitarios y luego también me gustaría saber si estas personas se reconocen a sí mismas en esta situación y si son capaces de identificarlo para poder pedir ayuda no sé en nada en un minutillo si se puede pero si me quedo con un poquito con esa duda pues vamos a ver a ver si la soluciono o si entre todos llegamos a algo yo creo que será más sencillo así con respecto a los diferentes tipos de soledad yo creo que si nos centramos en en la figura que tienen las farmacias como uno de los grandes recursos cercanos a la realidad de las personas donde pasan antes o después muchísimas personas una de las cuestiones que nos podemos fijar sin duda son a los factores cercanos a la a la soledad es decir a las si conocemos a las personas si observamos que las personas tienen poca red si reconocemos algunos elementos en los discursos que puedan señalarnos que o no tienen red o no tienen a nadie que le puedan ayudar con los medicamentos por ejemplo o que necesitan retirar por poner algunos algunos ejemplos cuando alguien te pregunta ¿cómo hago con las curas? no sé muy bien cómo hacer son elementos que a lo mejor nos pueden dar pistas de la existencia o no existencia de red o apoyo social cercano no vamos a saber seguramente y de hecho muchas veces cuando entrevistas a personas no puedes a lo mejor saber si le falta una figura íntima o si tiene unas soledades potenciales mucho más complejos mucho más profundo y en esas interacciones es muy poco presente pero si las personas dan alguna pista en este sentido puede ser interesante estar atentas desde luego la importancia de proponer a las personas diferentes recursos o diferentes lugares donde se pueda ir a socializar o a la cuestión que toque y luego supongo que con la estrategia habrá procedimientos mucho más mucho más claro y en cuanto más concretos exacto sí sí y luego pues desde el si las personas a veces quieren o no quieren que se avise a los recursos pues más sociales o no eso ya entra en otra complejidad desde ya así que es como identificación de estar atentos a las diferentes formas en las que las personas nos puedan contar que tienen apoyos o no tienen apoyos cercanos puede ser interesante por la norma general la gente no suele querer mencionar o no lo pone en evidencia tan claramente salvo que haya una situación que se mantiene mucho de tiempo o les cause mucho dolor solemos intentar pues por el estigma por el tabú solemos intentar evadir que no tenemos a la familia cerca o pendiente o que no tenemos amistades o que no tenemos entonces es más difícil que se manifieste que se exprese pero sí que es cierto que hay personas que lo expresan entonces cualquier oportunidad de que identifiquemos algún indicador y yo creo que por eso está también montado en la serie de webinars los indicadores un poco más indirectos que nos puedan dar pistas de qué es quién está sintiendo soledad o quién no nos puede ayudar a identificar y a ir cuidando y a ir construyendo un poquito la relación porque desde la cercanía que se tienen con las farmacias yo creo que puede ser muy interesante uno como punto un punto más de la comunidad donde informar de los de las diferentes actividades de los diferentes recursos de los diferentes lugares a los que se puede a los que se puede acudir también identificar personas que necesitan un poco más de apoyo Muy bien bueno yo creo que con eso nos abres un poco el interés además de continuar con esta serie de webinares que seguro nos irán desvelando un poco todas estas dudas que nos puedan surgir desde luego yo creo que la farmacia de verdad es un punto de colaboración y un compañero de experiencias porque yo creo que todos los que probablemente los que estén conectados o muchos de ellos tienen experiencias personales en este sentido de que nosotros por nuestra situación sabemos conocemos a las personas somos capaces de detectar lo que decías anteriormente esos momentos en el que puede empezar a haber un poquito menos de conversación que no quieran hablar o incluso la higiene o su aspecto personal que adelgacen un poco más o que se encuentren bueno todas esas cosas somos capaces de detectarlas y luego yo creo que también pues muchas veces conocemos a su entorno a sus familias a sus hijos y que aunque no vivan con ellos pero tenemos esos puntos de relación así que bueno y luego también es verdad que desde la farmacia tenemos esa capacidad de comunicarnos con también con los médicos de atención primaria que nos puedan ayudar a ponernos en contacto con la persona que sea de referencia los servicios sociales bueno hay mucho mucho tema aquí que que seguro iremos desvelando en las en las próximas webinares no tenemos más más preguntas ahora mismo así que yo creo que que si no hay nada más podemos dar por finalizada esta primera webinar de esta serie y bueno pues esperamos veros esperamos que os haya resultado interesante y motivador sobre todo y esperamos veros en las en las siguientes sesiones muchas gracias Sara por tu participación muchísimas gracias a todos